Un día como hoy, hace 20 años, en Maedasi, el saltador de longitud, Avilesino Yago Lamela, con un salto de 8'56, no solo batió el récord de Europa, en aquellas en poder del armenio sino que puso contra las cuerdas a todo un campeón y cubano, Iván Pedroso, como os digo, con un salto de 8'56 en el último intento, se ponía como primero en el campeonato del mundo de salto de longitud en Maedasi y exigió que Pedroso saltase 8'62 para colgarse el oro. Hoy, hace 20 años, de una de las mayores hazañas de un saltador español, de un atleta español y una marca que dentro del atletismo español y del atletismo europeo, pues, marcará una historia. En el recuerdo, Yago Lamela. Gracias. 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 Gracias.